Estadio Azteca, un inmueble que no le pesa al Toluca. Leo Fernández mencionaba que, a pesar de ser un estadio histórico, no considera que no le va a pesar a este equipo, y a sus declaraciones le acompañan los datos históricos en torneos cortos. El Coloso de Santa Úrsula ha sido sede de este encuentro en 33 ocasiones, donde una victoria les da la ventaja a los locales, toda vez que han registrado 12 triunfos para las Águilas, 11 para el Diablo y 10 empates. Asimismo, los amarillos han marcado 53 goles contra 43 de los Escarlatas. A pesar de que los de Coapa dejaron el infierno con la desventaja de un gol, para su entrenador Fernando Ortiz, la serie se encuentra muy disputada. Creo que la serie está más viva que nunca con ese gol de diferencia y tenemos que aprovechar en casa, con nuestra gente. Hoy necesitamos que se haga sentir el Azteca porque más que viva está la serie, dijo el Tano. Lo de Toluca siempre me preocupó, independientemente que ahora tengamos un resultado alterno. Siempre lo dije, y la motivación que tenemos ahora es que jugamos en casa. Eso debe de ser un club para no dejar de correr, apuntó el entrenador. Por su parte, Ignacio Ambriz sabe que será complicada la visita al Ciudad de México, donde considera la tranquilidad que ha mostrado su equipo será clave para hacer un buen papel. Es una ventaja mínima, así nos pasó la semana pasada. Tenemos que ir a trabajar muchísimo, muchísimo, este partido. Tenemos que ser conscientes de que nos espera una prueba durísima, pero creo que el equipo tiene temple para llegar a hacer un buen partido, mencionó el estratega. En este sentido, consideró que la mínima ventaja que obtuvieron en casa resultó benéfica para mantener al equipo en extrema concentración. ¿Qué más me gustaría que fuéramos 3-0, 4-0 y decir que todo está bien? Creo que el 2-1 no ayuda, porque en el vestuario los veo serios, veo el grupo muy fuerte. Es una mínima ventaja, pero nosotros debemos de pensar que estamos 0-0, platicó Ambriz. Por otro lado, reportan robo masivo de celulares en el partido Toluca contra América. El partido entre Toluca vs. América dejó varias cosas fuera de lo deportivo que se tienen que comentar sí o sí, ya que son lamentables. Y no hablamos de la reventa, sino del robo masivo de celulares que hubo durante el transcurso de la salida del estadio. Fueron varios usuarios de redes sociales los que denunciaron estos hechos. Se dijeron tristes de haber sufrido por estos robos. Y algo aún más vergonzoso fue lo que sucedió con un aficionado extranjero, el cual sufrió del robo de todos sus documentos. Este partido generó una gran expectativa, solamente recordar de las largas filas que se formaron para realizar la compra de boletos. Los amantes de lo ajeno aprovecharon la multitud de personas para delinquir y sacar los celulares de los aficionados que acudieron. Se mencionó que estos hechos sucedieron principalmente a la salida de tribuna Diablo. Para alivio de las víctimas se dijo que se hará la investigación correspondiente. Esto para poder dar con los culpables, aunque como es costumbre, nunca dan con estos amantes de lo ajeno que se pueden ver en todos los eventos masivos. En redes sociales, varios usuarios mostraron la ubicación de sus teléfonos y varios de ellos se encuentran en la Plaza de la Tecnología, aunque por miedo e impotencia no hacen nada. Además, desafortunadamente, un aficionado de origen alemán sufrió de estos hechos. Así lo dio a conocer un grupo de animación. A él le robaron su visa de trabajo y su identificación. Sin duda documentos bastante importantes para él están ofreciendo recompensa por esos documentos.